Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pedirías Lo que tú me pides hoy, dejan su amor, es todo para mí, mi sufrirá Ella es la razón de mi existir, es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Si sigue en su silencio, su amor por mí Es que hemos compartido nuestros tiempos y fracas Y es que eres en mi vida, lo que más yo necesito Y es que eres lo más importante para mí Si supieras No vale la pena insistir Que no debes confundir Un simple amor de amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Si supieras Ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y su silencio Y su silencio, su amor por mí Es que tenemos con su alentido En su hombro sin fracas Y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito En su hombro sin fracas Y es que eres lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y su silencio, su amor por mí Es que hemos compartido nuestros tiempos y fracasos Y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí ¡Todo el mundo! ¡Eres cuatro veces! ¡Qué lindo! ¡Milencio! Tu amor por mí Es que tenemos con su alentido Tanca kilos Y o menos Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¡Muchas gracias!